Muy buenas, ¿qué tal están? Lunes 17 de octubre comenzamos semana y comenzamos también programación Un nuevo programa de hoy Jerez, donde vamos a hablar de nuestra ciudad, de la información más cercana Tenemos varias entrevistas, bueno, hoy también la juventud va a ser protagonista de nuestro programa de este lunes Pero antes vamos a hablarle de inauguraciones, la alcaldesa de nuestra ciudad ha inaugurado el nuevo parque en La Granja Un parque que lleva por nombre del Encuentro y Convivencia Y como les digo, Acuajerez está muy presente también en esta nueva rehabilitación, en un lavado de cara Y lo vamos a ver totalmente diferente, sobre todo con esos chorros, con fuentes, también con colores Y sobre todo con un auditorio, un auditorio que incluye una fuente transitable con surtidores en el suelo Está diseñada para mojarse y refrescarse en los días de calor, según asegura la alcaldesa de nuestra ciudad Lo que supone un plus y un atractivo más de este parque que han inaugurado Una fuente patrocinada, como decimos, por Acuajerez Y también, bueno, los técnicos que han estado pendientes y también en esa presentación Porque está previsto compartir, bueno, pues la inauguración con colectivos en jornadas Que han contado con actuaciones musicales, con bailes, con teatro, todo ello para los colectivos Sobre todo de los jóvenes y los centros educativos de la zona Hay diferentes centros educativos en torno a este parque, bueno, que podrán disfrutar a la salida también del cole Los más pequeños de la ciudad Nos vamos hasta este parque, hasta el Parque de Encuentro y Convivencia en La Granja Lo presentaba, lo inauguraba la alcaldesa Mamen Sánchez Yo queremos que sea el parque del encuentro, de la convivencia Porque aquí pueden confluir las personas del barrio, de distintas edades Que todos van a encontrar un espacio para poder hacer algo Pasear, jugar con los juegos que están pintados en la pared, pueden hacer calistenia Quiero recordar las pistas de futbito, de voleibol, la multidepista Que está a ambos lados del Kiko Narváez Los biosaludables, parques infantiles Y bueno, y como novedad, este auditorio Un auditorio con capacidad para 250 personas Con este escenario, que queremos también que sea un lugar Donde tanto colegios, los vecinos, los grupos jóvenes Puedan utilizarlo para hacer teatro, conciertos, las asociaciones también Y le hemos puesto una particularidad especial Que es un patrocino que nos ha hecho Acuajerez Y es que como veis, pues están aquí esta fuente, este chorro Que es para mojarse No es para adorno, es para que de verdad Se puedan refrescar, puedan jugar Los chicos, las chicas, bueno, y todo el mundo que quiera Yo creo que es un plus importante Que aparte que en invierno pueda decorar En verano pueda ser un lugar para jugar y para refrescarse Sabéis que toda esta inversión, la municipal Tiene un costo de más de 400.000 euros Y que esta tarde vamos a compartir con los distintos colectivos del barrio Las asociaciones Inauguraremos esto con un concierto Una inauguración de 4 o 5 canciones de Saray Y bueno, abriremos a la convivencia este parque Que hemos visitado también a los alumnos, a profesores, a AMPA Y nos vamos ahora hasta la sede de Ciudadanos Jerez Dejamos atrás este parque Dejamos atrás la zona de la granja Nos vamos para el centro, para la sede de la formación Naranja Donde Carlos Pérez, concejal del partido en el Ayuntamiento de Jerez Habla de vergüenza y de humillación Que desde el partido socialista se apoye el indulto a Griñán Lo escuchamos Que Jerez debe saber si Mamen Sánchez quiere indultar al señor Griñán Por eso vamos a presentar en este próximo pleno del mes de octubre Una moción para mostrar nuestro rechazo frontal Repetimos, nuestro rechazo frontal A los indultos por malversación de fondos públicos en general Pero en particular al indulto del señor Griñán Que tanto estamos escuchando en las últimas semanas Desde nuestro punto de vista Entendemos que el señor Griñán es responsable Y así lo ha ratificado el Supremo También tenemos que recordar que el señor Griñán y Chávez Dejaron de ser aforados Gracias a las exigencias de Ciudadanos en el año 2015 Para la investidura de Susana Díaz Pues bien, entendemos que el señor Griñán es responsable De ese desfalco, esa malversación De 680 millones de euros De las arcas andaluzas De dinero de todos los andaluces Y que en su mayor parte Fueron a parar a personas con el carnet Del Partido Socialista Lo que desde nuestro punto de vista Supone una absoluta vergüenza Entendemos también que son inadmisibles Las declaraciones de muchos miembros del Partido Socialista Tanto a nivel nacional como autonómico En el que se defiende la figura del señor Antonio Griñán Y en el que se dice que no se ha ayudado un euro En el que nosotros no estamos de acuerdo Porque cuando una persona está al cuidado De una caja donde está el dinero de todos los andaluces Y mira para otro lado Mientras sus amigos se reparten ese dinero Nosotros entendemos que es igualmente Forma parte de ese delito Esto en cuanto a política Vamos a la Real Escuela Allí el pasado viernes Se celebraba una gala de honor Y sobre todo en reconocimiento A Rafael Soto Al jinete jerezano Que bueno, éxito Cosechó en tres olimpiadas Un emotivo homenaje El baile de los caballos También estuvo presente Rafael Soto en el día de su jubilación El medallista olímpico jerezano Se ha despedido de tanto sus compañeros Como del público participando En una exhibición En su honor El caballo Le ha dado todo Hasta hace unos pocos días Jefe de exhibiciones De la fundación De la Real Escuela Fue caballo de oro En el año 1996 También fue premio De los deportes En el año 2004 Y ha sido elegido Recientemente como Embajador Jerez Ciudad del caballo Vamos a ver un fragmento De esta gala Una gala Muy emotiva Para Rafael Soto ¡Gracias! 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 Bueno y continuamos aquí en hoy Jerez Bueno vamos a seguir hablando De más asuntos de actualidad Bueno como saben Siempre hablamos de nuestra ciudad Pero hay veces que bueno Que hablamos un poco De la provincia Sobre todo de nombres propios Que también tienen que ver Con nuestra ciudad Y vamos a hablar Con un jerezano De acogido Bueno yo creo que ya Se siente jerezano Ahora también se lo vamos a preguntar Además de delegado de fiesta De juventud Del ayuntamiento de Chicliana Es también tiktoker Famosísimo Tiktoker a nivel nacional No lo digo yo Sino bueno Se lo han reconocido Con ese premio Al mejor educador digital De España Estamos hablando De José Alberto Cruz Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas Bueno yo encantadísimo De estar aquí en esta casa Y bueno y sobre todo Después de tantas veces Que hemos estado hablando De por fin Por fin En esta cita Que tenía muchas ganas De estar con ustedes Jerezano de acogida ¿No? Te sientes ya cada vez Más jerezano ¿no? Yo soy chiclanero Pero es cierto que bueno Que ahora he pasado Mucho tiempo también Aquí en Jerez Que también tengo Viviendo aquí Y bueno La verdad es que La provincia Nos permite eso Disfrutarla En su totalidad ¿No? Con la amplia variedad Que tiene nuestra provincia Pues disfrutar de Jerez Y de Chiclana Para mí es un gusto Bueno otro día hablaremos De Chiclana Lo dedicamos todos los minutos A Chiclana Sus excelencias Que son muchísimas Pero bueno Trabajando para Bueno para las fiestas Para los jóvenes En definitiva Bueno para el pueblo De Chiclana A la vez que compagina Bueno esa faceta ¿No? Con TikTok Las redes sociales Y bueno ¿Te imaginabas que te iban a reconocer A nivel nacional La labor que te realizas en redes? En absoluto Para nada Porque además Yo cuando comencé A hacer esta tarea De divulgación Con los vídeos Sobre trámites De gestiones Y con la administración pública Yo lo hacía Para ayudar a los vecinos En primer lugar De Chiclana Y sí que es cierto Que después de ver Que pude ayudar A una vecina Sin colgar ningún vídeo Sino que se lo pasé Por WhatsApp Para ayudarle Y ver que Luego se lo pasó A otras vecinas Que querían sacarse En aquel momento El certificado digital Pues dije A lo mejor este vídeo Tiene más utilidad Subido a internet En el que cualquiera Pueda publicarlo Pueda compartirlo Pueda usarlo Y de esa manera Ayudar a más gente Claro Cuando pensé en TikTok Lo hice Pensando en que Yo tengo las redes sociales Muy segmentadas Y entonces Quiero que Instagram Tenga un tipo de contenido Facebook Tenga un tipo de contenido Y no que el que entre Encuentre Hay un baúl desastre En el que todo cabe Sino que tenga Un sentido Un hilo conductor O una línea editorial Que diríamos los medios Entonces Dije Venga Vamos a descubrir Algún otro canal Que pueda ser de utilidad En este momento Claro La clave era TikTok La red social Que más crecía Que era predominante Entre el público más joven Y que además Pues conocía un poco Pero era un mundo Todavía por descubrir Porque YouTube Era una plataforma Mucho más conocida Mucho más explotada Pero TikTok Todavía quedaba mucho Por recorrerla ¿No? En ese momento Pues también pensé Los contras Porque Claro está Que TikTok Es una plataforma En la que la mayor parte Del contenido Era lúdico Coreografías musicales Hemos visto Que yo también los consumo Y me encanta Y me disfruto mucho Con ese tipo de contenido Pero que Iba a introducirme Con un contenido Mucho más serio Que eran Los trámites Con la administración pública Y digo Bueno A lo mejor esto no tiene éxito Pero si puedo ayudar A cuatro, cinco, seis vecinos Suficiente es Porque ese es el objetivo Claro Desde ese momento Ahora Ha pasado algo más de un año Un año y medio Y Y me llaman Oye Que ha sido seleccionado Nominado A los premios De educadores digitales De España Claro En aquel momento Me impactó Porque yo no me había presentado Claro, claro Tú no te has podido presentar Porque la base Precisamente Uno de los requisitos Es que no puedes presentarte Tú mismo Tienes que presentarte A alguno de tus seguidores Y así ha sido Entonces te llamamos Para decirte Que el jurado Después de valorar Más de mil propuestas Pues está entre los diez finalistas Digo Oye Gracias Pero Para mayor sorpresa Cuando llego a Valencia El día 2 de octubre Que fue el congreso Me encuentro con que Los otros finalistas Los otros nueve Eran personas súper potentes Personas a las que además Yo he seguido Durante muchísimo tiempo Y que he aprendido mucho En sus canales Claro Me sentí tan pequeño Que digo Bueno Aquí yo no tengo Ninguna oportunidad Porque estoy Pues en una categoría Con profesionales Que realmente Pues valoro muchísimo ¿No? Y incluso hice Mi propia apuesta Yo ya daba por ganador A otro perfil Así que cuando sonó mi nombre Pues sinceramente Yo me puse a llorar y todo No me lo hubiera No lo he esperado nunca Y lo agradezco muchísimo Yo creo que El mundo está evolucionando Y nosotros lo hacemos Con el mundo también Pero marcha esforzada Lo hace también La comunicación El periodismo Que también eres del medio La política también lo hace Porque se va adaptando A los nuevos tiempos Es verdad que Hay muchos jóvenes Que le tienen ese recelo Incluso activo A la política No quieren consumirla Cuando hablamos un poco De política en la tele En la radio En prensa Del tirón pasa No quieren verlo Pero yo creo que A través de TikTok Se puede hacer política Se puede ayudar Como lo estás haciendo Se puede hablar De algo tan complicado Como por ejemplo Realizar No sé La declaración De la renta De una manera Asequible Hablando Como se habla en la calle Fácil Es una nueva manera De hacer política También a través de TikTok ¿Y cómo lo haces? Pues bueno Muy interesante eso que dices Porque tanto la política Como las redes sociales No son ni buenas ni malas Son herramientas Y tú la puedes utilizar Para muchas cosas Pero al final Siempre digo lo mismo Lo más importante Es poder ayudar a los demás Y tanto la política Como las redes sociales Es como cuando estás En la cocina con un cuchillo Y puedes cocinar Con el cuchillo Cortar filete O puedes hacer algo malo Con el cuchillo Pues creo que La responsabilidad es nuestra La responsabilidad De utilizar la política De forma adecuada Para ayudar Y para hacerle la vida Más fácil a la gente Esa responsabilidad Recae en nosotros mismos Por tanto Debemos intentar Adaptarnos a los tiempos Como bien decía Y evidentemente Todo cambia Todas las profesiones Cambian, evolucionan Y ahora pues Evidentemente La sociedad requiere De la política Un cambio muy importante Entre esos cambios La cercanía Y poder explicar De una forma Que lo entienda Todo el mundo Porque todo el mundo Quiere participar De la política Y porque Estamos viendo Generaciones más jóvenes Muy implicadas Muy activistas En las que Se quieren comprometer Con el medio ambiente Se quieren comprometer Con la mejora de su ciudad Se quieren comprometer Con la igualdad Pero A veces Entienden la política Como algo negativo Como que es una pelea Entre colores políticos Y no La política Es la mayor herramienta Que tenemos Para el cambio social Lo que pasa Que tenemos que usarla bien Tenemos que Hacer un buen uso de ella Y creo que Las generaciones jóvenes Están muy Muy implicadas Y aplicadas Es decir Las generaciones Creo que ya Están cambiando el mundo Están haciendo Que es muy importante No están pidiendo Sino que están haciendo Y por tanto Tenemos que enseñarles Que el camino Es a través de la política Como herramienta Y bueno Espero que Que al final Las redes sociales Tengan ese uso Tú puedes usarla Para hacer propaganda O la puedes usar Para ayudar Y creo que eso es fundamental Porque si En este canal de TikTok Hemos conseguido Ayudar a gente Con Algo que Le costaba La misma vida Porque Los trámites Nunca son plato De buen gusto Y no siempre Sabemos hacerlo Pues ya que Estamos obligados A tener que hacer Esos trámites Por lo menos Que nos lo pongan fácil Y Quiero que ese papel Lo cumpla Este canal de TikTok He utilizado TikTok Como poder utilizar Cuando voy por la calle Evidentemente Hago la misma función Con mis vecinos Aunque no estoy utilizando Ninguna plataforma Me detengo Y le explico Paso a paso En el móvil Oye mira Puedes hacer esto Esto otro Hay cosas que no se pueden hacer De forma online Pero si es cierto Que tenemos que tener Esa actitud De querer Esforzarnos De invertir Nuestro tiempo En poder Ahorrarle tiempo A los demás O sea Gastar el nuestro Invertirlo Para que los demás Puedan ahorrárselo Y claro Hay trámites de todo tipo En el canal Podemos ver Por ejemplo Pues desde Cómo conseguir un certificado Que acredite La titulación Obligatoria Pues obligatoria Ayer precisamente Me preguntaba Un chaval Sobre Había terminado La FP Hace un par de años No encontraba La titulación Y tal Y me agradeció El vídeo Precisamente por eso Porque por lo menos Esto lo puedo entregar Un certificado Que es oficial Pues así con todo Bueno Si a veces te piden Por ejemplo Necesita Baja al banco Para que te concedan Una hipoteca Y una serie de documentación Como la declaración De la renta De años anteriores Que puedes conseguir A un clic A través de tu móvil Y creo que Eso tiene que conocerlo La gente Le ahorramos mucho tiempo Tener que ir Ahora A una administración Coger cita con el SEPE Con la seguridad social Con la agencia tributaria Bueno Pues a lo mejor Te ahorras un montón de citas Y eso siempre va Va a suponer Una mayor calidad de vida Es verdad Que el papeleo Siempre Bueno Ha sido caótico Y luego Cuando lo hemos Hemos ido aprendiendo Hemos ido sabiendo Cómo hacerlo Ahora nos llega una pandemia Nos llega también Las redes sociales Nos llega bueno El trámite online Que realmente facilita Y agiliza mucho Pero claro También tenemos que adaptarnos Y muchas veces Es un caos Lo mejor que podemos hacer Bueno Y que pueden hacer Es Se meten en TikTok Se crean una cuenta en TikTok O a través de Google También pueden acceder Y tienen que poner ¿Qué? ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno Yo me llamo José Alberto Cruz Y la C de Cruz Es una X José Alberto XRUZ Yo en su momento Me quise complicar la vida Vale Pues ahí accedemos Y todas las dudas No sé Por ejemplo Dudas de título De un máster De un grado Medio Grado superior No sé La renta Es que de todo ¿No? Todo un poco Certificado digital La clave para acceder Para poder identificarte El certificado de nacimiento Tema del padrón O cualquier gestión Del día a día Del día a día Vale Pues en TikTok Lo tenemos todo Tenemos todas las dudas Resueltas a través de José Alberto Cruz Que ya hablaremos un día De fiestas de juventud Y del Ayuntamiento de Chicana Pero hoy venía como Como premiado Como el mejor Educador digital De España Bueno Lo tenemos aquí En nuestra provincia de Cádiz Y ahora Vecino de nosotros De Jerez Muchas gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias Hasta ahora Y nosotros vamos a continuar Vamos a seguir aquí en Hoy Jerez No se muevan Vamos a publicidad Tan solo unos minutos Tenemos que seguir hablando De nuestra ciudad Porque tenemos muchos asuntos Que contarle No se muevan